Más que la acción de limpieza, es una acción de movilización ecosocialista para avanzar en la conciencia del no uso de todos los productos de empaques de un solo uso, del plástico y toda esa actividad. Así que hacemos un llamado nacional, estamos desplegados por toda la nación hoy. Son más de 130 playas a nivel nacional, conjuntamente con el Ministerio de Ecosocialismo, conjuntamente con el Ministerio de Turismo, un solo gobierno. Y así le hacemos un llamado a todos los que visitan nuestras playas de este estado de la Guayra y de todo el país, que la cuiden, que no generen desecho en la playa. Hoy están desplegados más de 4.000 voluntarios, que con la asesoría de nuestro Ministro de Ecosocialismo y el acompañamiento de nuestro Ministro de Pesca y Acuicultura, nosotros estamos motivando siempre, sobre todo la generación de conciencia en los niños, niñas y adolescentes.